La Neta Futbolera presenta 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 La Neta Futbol La Neta Futbolera presenta 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 Pues mucha suerte y muchas gracias por regalarnos este tiempo y aquí seguimos en La Neta Futbolera para cuando ya te hayas retirado nos cuentes esos códigos que no se pueden contar ahorita. Claro que sí, encantado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias a ti.